Y te lo digo, mi traje inspira a la canción. Mi pan redondo, pan de burro, lo hacen de azúcar o de panera. ¡San José de Aguatlán, bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami, saldí, caldé, saldí! ¡Mami, saldí, caldé, saldí! ¡Acá adelante! ¡Palmas! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡San José de Aguantel, presente! Con sus encajes de carambuaya Con sus cascadas de cauta blanca Que los capullos alumbran ya Allá, a lo lejos, se vengan La blusa, multicolor Morena Eternizándola en la música Y el baile propio De bodas En la tradición coapense ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hacer ese tradujo a un representante del ballet Folclórico Municipal para que haga una presencia aquí al lado de la banda en el galto de amor solicitado a presencia de un representante de SanJose Raguardano También invitamos al director de Bajer Pong. 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 Bajer Pong.